Queridos hijos, en este tiempo inquieto los invito a tener más confianza en Dios, que es el Padre de ustedes que está en los cielos y que me ha enviado para conducirlos a Él. Ustedes, abran sus corazones a los dones que Él desea darles, y en el silencio del corazón adoren a mi Hijo Jesús, que ha dado su vida para que vivan en la eternidad, a donde quiere conducirlos. Que su esperanza sea la alegría del encuentro con el Altísimo en la vida cotidiana. Por eso los invito, no descuiden la oración porque la oración hace milagros. Gracias por haber respondido a mi llamado.